Hola chibichicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore y en el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo va a ser pues eso, vamos a estar haciendo la granja de caña de azúcar manual es decir una plantación de caña de azúcar de toda la vida y que ahora hay que, ahora tengo que especificarlo ¿no? que es manual porque claro como todo lo que hago es automático pues ahora cuando hago algo manual hay que especificarlo y después de esto seguramente me empiece a centrar en conseguir reparación para mi armadura que se está a punto de romper ¿vale? y bueno mi armadura, mi pechera para todo, para todo, reparación para todo, para mi full diamond básicamente entonces llevo los pantalones equipados a pesar de que se me estén a punto de romper porque me da igual perderlos ya que tengo más debido a que fui a las end cities ¿no? donde las shulkers y conseguí una barbaridad de pantalones bastante chetados así que me da bastante igual perderlos, perder los que tengo ahora entonces vamos a hacer esta madera tal que así, vamos a poner los caminos así y luego voy a poner las esquinas con troncos que madre mía esto me recuerda a cuando construía en plan noob pero bueno como esto era, como esto será en plan la base ¿sabes? por así decirlo, o sea no será la base me refiero como provisional eso como esto será provisional pues tampoco me importa demasiado luego si eso lo explotamos con TNT y que la TNT se esparza, se esparza, se disperse, wow sí, que la TNT se disperse por todo, por toda la zona ¿no? y que nos lo explote todo fin de la serie, que se me acerque una TNT, una delante mía y otra por detrás y así no puedo reaccionar sería precioso y morir así, que la serie se termine así yo me gustaría bastante el manga este, no sé dónde lo venden pero me mola bastante la idea cuando quieran me contratan como beta tester del libro para leerlo ¿sabes? lo leo y digo oye este libro está bien, está mal, ya está, no sé cómo le llamarán al manga pero tengo bastante curiosidad la verdad ¿aquí hay agua? vale, o sea lo he hecho bien, lo he hecho bien, guay, exacto el agua tiene que estar aquí guay, 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 lo he hecho bien gente, un aplauso para mí uuuh, iba a gritar pero es que llevo ya tanto tiempo comentando, porque esto lo estoy grabando todo de seguido llevo ya tanto tiempo comentando que me, que no tengo ganas de gritar tío, en plan que me duele la garganta ¿sabes? espero que se me note energético porque actualmente me siento súper bien, bueno como si casi me voy a quedar afónico mañana pues eso, espero que, o sea no energético sino que no se me note en plan bueno gente, vamos a romper, ahí estamos, rompemos la caña de azúcar, ahí estamos, venga, perfecto ¿sabes? o sea, que se me note bien tío, no sé, no sé cómo expresarlo ¿sabes? que a veces me decís, oye este vídeo, este vídeo, pues telita eh, porque este vídeo lo has grabado así un poco pareces triste Edlook si estás bien entonces, bueno primero que si estoy triste, eh, o sea triste en plan de estar triste no me pongo a grabar, me parece, me parece una tontería vamos, en plan, hola pero bueno, como no me pongo triste, no, en verdad, o sea, como todo el mundo, vaya traducción ¿sabes? me da igual, me da palo expresarte mis sentimientos, como todo el mundo fin, no hace falta comentar más, y no me lo preguntes en los comentarios, porfa vale, colocamos por aquí agua, colocamos más agua por aquí, nice, 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 nice this is going good, this is going good, vale, colocamos más agua y vamos a hacerlo esto infinito y ya está lo voy a hacer todo infinito, ahí estamos, ahí estamos, y, y, ahí estamos, vale esto, luego cogemos estos troncos, ponemos uno aquí, y ponemos otro aquí y uno intermedio deberíamos colocar, creo, sí, luego lo colocamos, bueno, aquí, y aquí, venga, ya está luego, en la otra parte también, aquí, y, es verdad que esto me lo he dejado aquí también, vale, quitamos estas flores, que no molestaban a nadie, pero, eh, las quitamos sé que las abejas las usan para polinizar, así que las voy a volver a replantar vamos a hacer esto de acá así, madre mía, eh, construir así es de prosa, si no sabes construir así, eres un noob, ¿te imaginas? el único requisito para ser buen jugador es saber construir de esa forma, que bueno, no lo encuentro yo secreto, pero bueno vale, ok, eh, tengo tablones para aburrir, vamos a usarlos aquí, venga, ahí estamos voy a gastar un stack como mucho, esto es tristísimo, tío, tengo como 3, 4 stacks de tablones y solo voy a gastar uno, tío, madre mía, en qué momento, en qué momento me he crafteado tanto tablón, tío, bueno, al fin y al cabo lo voy a tener que usar para palos y conseguir esmeraldas, ¿no? pero, jodín, ¿sabes? cálmate para la próxima crack, fiera, bastante, vale, vamos a rellenar esto aquí con tablones, perfecto, ahí estamos vamos a colocar más tablones por aquí, bien, 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 bien bien, colocamos más por aquí, ojo que se me gasta el primer destaque, se me va a gastar se me va a gastar, quedan 5 y a tomar por saco, venga, 3 más, ahí estamos, bueno, perfecto rejuntamos esto y ya estaría, vale, pues aquí es donde iría plantando lo que vendría a ser la caña de azúcar, así provisional, ¿no? de tranquis, y luego ya en un futuro pues poco a poco lo iríamos, bueno, iríamos consiguiendo recursos y poco a poco nos iríamos forrando, ¿no? de lo que vendría a ser caña de azúcar, iríamos consiguiendo más y más, hasta un punto en el que ya no necesitemos más que ni azúcar, porque ya podemos hacer la granja que nosotros tanto queríamos hacer, vale, ¿esto queda bien? no me convence, la verdad, quería encontrar una excusa para gastar la madera, pero, bueno, tal vez los lados, bueno, vale, tal vez los lados puede quedar bien, a ver, vamos a hacer esto de que sí, vale, ahí estamos, 3, 4, 3, 4, hacemos esto de que sí y esto da para 6, madre mía, soy tonto, vale, pam, 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 venga, y ya, yo creo que ya da, ya da suficiente, vale, hacemos esto de que sí, joder, vale, venga, venga, ahí estamos, más fácil, y he crafteado demasiados, o qué, no, yo creo que lo he hecho justo, eh, justo, justo, ya veréis, ya veréis, 7, 6, 5, veis lo que, lo que os he dicho, justos, eh, bueno, me podría haber ahorrado un crafteo, pero bueno, vale, esto queda bastante mal, eh, la verdad, las vallas estas no sé si dejarlas o qué, pero no me están convenciendo, no me están enamorando, ¿sabes? pero bueno, las voy a dejar porque no tengo nada mejor que hacer ahora mismo, vale, eh, lo que necesitamos ahora son esmeraldas para conseguir, o sea, necesitamos conseguir 40 esmeraldas para el full mending, vale, full reparación, ya sabéis, vale, me vas a golpear, pues nada, crítico, que no he hecho crítico, no entiendo el por qué, pero bueno, aquí tenemos más caña de azúcar, voy a coger esto y, y bueno, tal vez debería cogerlo todo, ¿no? ya que estamos, lo cogemos todo, ahí estamos, lo cogemos todo, vamos a coger este que se ha caído, vale, ya tenemos, ojo, eh, 9, eh, todo era, o sea, todo, eran 9, tío, vaya robo, tío, solo 9, eh, qué triste, vale, vamos a hacer aquí un doble cofre y lo vamos a poner ahí para almacenar caña de azúcar, venga, ahí estamos, y esto está centrado, supongo, 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 vale, 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 entonces, eh, colocamos esto por aquí, guay, y ya estaríamos, hemos, tenemos dos, dos filas y son como siete, creo, vale, esa abeja está polinizando, si poliniza, se va, me encanta, son muy manas las abejas, eh, a mí me, creo que son, o sea, son de los mobs más cute que tiene Minecraft, no sé si hay alguno que lo supere, eh, el perro me parece menos mono que las abejas, la verdad, si te metes con las abejas, te metes conmigo, o vamos a, vamos a calmarnos un poco, gente, eh, vale, 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 pues necesito, necesito esmeraldas a saco, a ver, tengo estos otros pantalones, eh, tengo aquí, estoy buscando, no tengo hachas, tío, oh my god, pues mi hacha se está a punto de romper, eh, si no tengo hachas no voy a poder seguir talando para conseguir más esmeraldas, eh, vaya liada, vaya liada, se me está a punto de romper el hacha, y no puedo gastar más diamantes porque los diamantes que tengo son para la armadura, por si acaso se me rompe toda, a ver, puedo abrir el cofre, tengo ángulo, no lo tengo, verdad, no tengo ángulo, me parece que no lo tengo, eh, a ver, voy a intentarlo, no, pensaba que había un ángulo, pero estoy comprobando que no, eh, vamos a romper y aquí, antes habían 16, ahora hay 14, what the fuck, o sea, antes no habían 16, bueno, pues no ha aumentado, disminuido, seguro que no, no ha aumentado, gente, no ha aumentado, vale, vamos a ir por aquí, perfecto, vamos a subir, comemos, patata asada, y vale, vale, este, este cerdo, iba a decir zombie, what the fuck, este cerdo, la verdad es que es bastante mono, como las abejas, vale, tengo bastantes formas de conseguir esmeraldas, caparazones, no sé cómo se consiguen, bueno, matando tortugas, cerdito este intentando salir, oh, se está morreando, muy bien, eh, pues nada, no estoy encontrando aquí nada interesante, eh, creo yo, creo que no estoy encontrando aquí un crafteo que me salve aquí, que diga, bueno, aquí puedo sacar 40 esmeraldas, creo que no, eh, vamos a tener que explotar lo que vendría a ser la madera, porque si no, no va a haber forma, gente, vale, a ver, cogemos esto por aquí, me he cogido 6 de madera, literal, o sea, no había más, me cojo dos libros, voy a necesitar 4, a ver, tengo más madera por aquí, vale, un palo que siempre ayuda, vale, más tablones, más madera, guay, 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 esto empieza a pintar bien, eh, más madera, no veo más, vale, perfecto, pues vamos, bueno, he visto la de Abedul, pero la dejo ahí, porque, bueno, a ver, vamos a coger la de esmeraldas, perfecto, 10 esmeraldas, y voy a intentar conseguir el libro de reparación, vale, me encanta hacer un waterdrop cuando no es necesario, pero bueno, ¿quién es el que da para reparación? ¿Tú? Infinidad, oh, infinidad necesito, toques y oso también, nada, toques y oso en verdad, no, eh, reparación, perfecto, ahí estamos, me piro, soy nivel 21, lo cual, no sé hasta qué punto es bueno, vale, conseguimos la experiencia, da igual, vale, pues, vamos a subir por aquí, me va a encantar mi hecha con reparación, y voy a despedir el episodio, vale, vamos por aquí, perfecto, digo, no sé hasta qué nivel es bueno ser nivel 21, porque no sé si debería apurar o simplemente gastarme la experiencia como acabo de hacer ahora, así que, nada, gente, voy a despedir el episodio por aquí, espero que os haya gustado este, este vídeo, si es así, dejad un buen me gusta, y nos vemos en la próxima, gente, chao, me despido aquí con los aldeanos, les voy a intercambiar aquí toda la madera, gente.